Sigues viviendo en mi cabeza, sin pagar renta, más de la cuenta Tú eres un problema de gratis, tú eres un problema de gratis Sigues viviendo en mi cabeza, sin pagar renta, más que tú inventas Tú eres un problema de gratis, tú eres un problema de gratis Pa' que te miento si no siento na' Te busco en otro lado y no es igual Y tú que ya nunca me llamas Pa' que te mientes si me extrañas Promesa rota, tú acabas de cambiar Ahora te busco y no sé dónde estás Bebé, la espera, la espera Tú lo que quieres es que me duela ¿Cómo te voy a dejar de querer? Si tú eres yo pero mujer Gasto tú en diseñador, mis ojeras son Chanel Tengo un par de trucos nuevos, ¿cuándo te va a dejar ver? Dime a ver, tú celándome de todas Y yo que no te cambio por ninguna las canciones en la emisora Me recuerdan a ti, es una tortura en mi cabeza Sin pagar renta, más de la cuenta Tú eres un problema de gratis Tú eres un problema de gratis Sigues viviendo en mi cabeza Sin pagar renta, más que tú inventas Tú eres un problema de gratis Tú eres un problema de gratis Y ahora pasa navidad en Barcelona Buscando olvidar A que él le va a escapar Si éramos tú y yo contra el mundo Tú sabes bien que aquí todo sigue igual Mismo número me puedes llamar Donde has estado yo no voy a jugar Vida real sigues viviendo en mi cabeza Sin pagar renta, más de la cuenta Tú eres un problema de gratis Tú eres un problema de gratis Sigues viviendo en mi cabeza Sin pagar renta, más que tú inventas Tú eres un problema de gratis Tú eres un problema de gratis Cuando creo que ya te olvidé Corre por mi mente, mami, tú no ves Que ya no me piensas ni tú te lo crees Dame la vela pa' darte otra vez Cuando creo que ya te olvidé Corre por mi mente una y otra vez Sigo dándole vueltas a que ella ve Dale, llamo a pagar Sigue viviendo en mi cabeza Sin pagar renta, más que tú inventas Tú eres un problema de gratis 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 Gracias.